Bienvenidos a una nueva aventura en un nuevo cómic narrado más. Vamos. El teléfono de un lugar que desconocemos sonaba. Un extraño ser contesta y tiene órdenes de enviar un mensaje al hombre más veloz de la ciudad. Mi nombre es Barry Allen y soy el hombre más veloz que existe. Pero ahora, esta velocidad viene con un costo. Decía Barry mientras perseguía a ambos ladrones que se hacían llamar los Road Reapers. Este es un momento crucial para Barry, ya que no comprende qué fue lo que Thawne había hecho con él. Ahora mientras intenta detenerlos, es inevitable no causar destrucción a su paso. Los ladrones disparan contra Barry, pero de nada sirve ahora, ya que las balas se hacen cenizas incluso antes de llegar. Ambos insistían en seguir al camión y disparaban repetidas veces contra él. Barry no tarda en seguirles el paso y los toma de manera impredecible. Mientras lo que estaba a su paso, al correr se destruía como si una granada los hubiese tocado. Barry era el héroe, pero no de la manera correcta. No, tanta destrucción dejada a mi paso. Esto es mi culpa. Thawne tenía razón. Hago daño a todo lo que toco. Nunca antes los policías habían visto tal destrucción de parte de Flash. Y es comprensible, pero sus poderes no simplemente destruían la ciudad. Los poderes estaban destruyendo internamente a Barry. Pero el día apenas estaba empezando. Mientras se dirige al CSPD, recuerda que es el día más caluroso registrado en Ciudad Central. Es por eso que a Barry le gusta estar en su laboratorio. Donde hay aire acondicionado, ya que las evidencias deben mantenerse frescas. Aunque espera que Zink no lo vea llegando tarde otra vez. Al llegar, por un momento se detiene a preparar una taza de café. Forrest a lo lejos lo ve y nota que Barry llegaba como un zombi al trabajo. Así que le pregunta si todo está bien. Barry dice que no tiene tiempo para conversaciones sin sentido ahora. No te preocupes. Solo quería darte una advertencia. Barry, tus cordones. Rachos, Forrest. Lo siento, yo... Forrest contesta. No es nada, Barry. Solo no quería hacerte tropezar. Tuve una mañana difícil. Pero eso no es excusa para ser rudo con Forrest. Él no sabe lo que me está pasando. ¿Cómo podría empezar siquiera a decirle la verdad? Que mi ex novia Iris fue secuestrada y llevada al museo de Flash del siglo XXV. Eso después que Thorn me había atacado brutalmente a Kid Flash. Él me mostró que el futuro estaría a salvo si yo estaba solo. Si Iris y yo nos manteníamos separados. Dado que estaba conectado a la Speed Force negativa, fui capaz de quitarle sus poderes. Pero incluso sin su velocidad, él juró que nunca pararía de venir tras de mí. Nunca pararía de hacerle daño a las personas que amo. Entonces Iris lo mató. No lo manejé bien y me pidió darle espacio en su vida. Ramsey le da los resultados de la autopsia sobre el caso Murray del que estaban investigando. Christine arrebata los papeles de las manos de Barry y Zink aparece en la escena. Pide a Barry y a otros detectives dirigirse a su oficina. Una vez todos ahí, les explica la razón del por qué los llamó. Todo tiene que ver con un caso en el que han trabajado durante muchos años atrás y se cerró por falta de evidencia. El asesinato de la nuda. Zink comenta que las muestras de sangre de ese caso se habían perdido en el cuarto de evidencias. Y era solo una de muchas cosas que faltaban de la escena. Mirando alrededor tras su ventana. No puede evitar pensar que su propia gente hayan sido los responsables. Y es por eso que llamó a Barry y a los demás. Ya que son los únicos confiables ahora. Una vez termina la reunión, Zink dice a Barry que espere un momento. Necesita saber si realmente estará comprometido con la misión asignada. Barry dice que sería una mejor idea si trabajase por su cuenta. Un caso tan importante para el laboratorio, sería mejor no involucrar a nadie más. Zink advierte a Barry que si no puede ser un jugador del equipo, entonces no comprende cuál es el compromiso con su trabajo. Barry harto de escuchar a todos, decide ir afuera a tomar un poco de aire. Si Zink supiera lo que he hecho por esta ciudad. Lo que he hecho. Lo que he sacrificado. Esto solo va a servir mi sangre. Tal vez, tal vez debería simplemente decirle que consiga a alguien más que investigue este caso. Ahora mismo ni siquiera quiero trabajar. La única cosa que quiero hacer es hablar con Iris. Y mientras piensa tranquilamente. Mario's World Reapers pasan a toda velocidad frente a las SPD. Barry los ve. Pero esta vez estaba realmente molesto. Speed Force Negativa se apodera de su cuerpo y comienza a perseguirlos una vez más. Pero esta vez, Barry decide hacerlo rápido. En cuestión de segundos, Barry los detiene de manera poco civilizada. Entonces les dice que ya no podrán escapar más de él. A lo que uno de los Rod responde que no estaban escapando de Flash. ¡Estábamos escapando de eso! Barry logra reconocerlo. Era Shrapnel Mark Sheffer. Un monstruo hecho de metal orgánico que pagaba una sentencia de por vida en Ironhide. Flash lo ataca con rayos negativos, pero no logra hacerle nada. El daño que había recibido se regeneraba con facilidad. Shrapnel decía a Barry que cometió un gran error al haberlos detenido. Según él, había un nuevo juego en la ciudad. Y lo que ellos no habían pagado por jugar. ¿Nuevo juego? Todos los Rods comienzan a huir de ahí. Pero Shrapnel tenía a todos en la mira. Y aquí pensé que los Rods iban a ser difíciles de atrapar. Pero por tu culpa, Flash. ¡Ellos ahora están muertos! Barry llega muy herido a su apartamento luego de haber usado la Speed Force negativa. Llena su tina de agua e intenta no pensar en lo que acababa de suceder. Shrapnel los había asesinado a sangre fría. Él lo había hecho convencer que por culpa suya, ahora todos están muertos, ya que Flash los había detenido. Eso hacía pesar la conciencia de Barry. Y recuerda cómo la batalla se había llevado a cabo. Barry no se defendía. Shrapnel lo golpeaba repetidas veces. ¡Varias veces! Y él no hacía nada. Pero incluso sin mover un solo dedo. El contacto físico que hacía con la Speed Force negativa lo había hecho estallar en mil pedazos. Barry queda absurdo al verlo estallar. En el pasado, amaba cada vez que descubrí una nueva habilidad de la Speed Force. Pero ahora... es todo lo contrario. Los agentes de Iron Heights llegaban a la escena del crimen. Los restos de Shrapnel los reunían con un magneto para no dejar nada. Y los motociclistas eran llevados para ser analizados. Uno de los policías dice que a pesar de todo, no merecían morir de esa forma. Pero lastimosamente, estas cosas pasan. Sus palabras hacían sentir a Barry aún peor de lo que ya estaba. Él se retira, pero no lo hace corriendo. Porque sus poderes son un peligro para la ciudad. Luego de haber sido infectado con la Speed Force negativa, tomó más tiempo del esperado sanar sus heridas. El teléfono que estaba sobre el excusado sonaba. Era Christine, una de las agentes que fue encomendada a la misión con Barry. Pero él no tiene ánimo de saber lo que quiere decirle. Sin embargo, se pone a pensar en cuanto a lo que Shrapnel le dijo en la batalla. Sobre su jefe. Así que decide ir al laboratorio de crímenes de Ciudad Central. Todos los rufianes siguen en Iron Heights. Entonces, ¿de qué estaba hablando Shrapnel? No hay reportes en la red. El crimen organizado ha estado en silencio por años en la ciudad. Algunas bandas dispersas, nada grande. ¿Habrá un nuevo jefe del crimen en Ciudad Central? Quizá pueda apoyarme en Shrapnel para... Christine lo había estado buscando por horas. Ya que Zink necesitaba ayuda con la evidencia perdida. Al acercarse más a Barry, nota que su aspecto parece como si estuviera ebrio. Y no tarda en decírselo. Así que para evitar problemas con Zink, Christine dice que ocultará a Barry. Y para aprovechar el tiempo, le da unos archivos con información del caso. Barry los toma y dice que será mejor que los analice en su laboratorio. Christine responde que lo disculpe, pero esta vez no irá a su laboratorio. Ella confiesa que mientras Barry estaba... ¿Dónde Dios sabe qué lugar? Fue a dar un vistazo a la evidencia faltante. Y fue cuando notó que todas las evidencias eran ejemplares biológicos. Es decir, no eran armas. Ni casquillos, ni balas. Y solo hay dos lugares en las SPD lo suficientemente fríos para preservar ese tipo de ejemplares. La morgue de las SPD. Dentro de ellas se encontraba a Ramsey, el forense. Christine dice que irá a echar un vistazo a una evidencia guardada. Mientras Barry conversaba con él, Ramsey nota que su nariz estaba comenzando a sangrar. Esto se debía a la batalla que había tenido antes con Rappner. Pero le dice que no se preocupe. Y cuando Christine sale, menciona que encontró lo que estaba buscando. Barry y Christine salían juntos del hogar. Y ella había logrado su cometido. Ya fuera, Marrow y Burns, dos agentes aliados al caso, los encuentran casualmente. Dicen que sería una mejor idea que los acompañaran a su laboratorio. Dentro del laboratorio, el que era una cantina para policías, comienzan a hablar del caso. Burns dice que la evidencia perdida terminará siendo un simple error policíaco. Debido a que conoce el historial en que la CSPD ha estado operando, es uno de los sitios más seguros del mundo. Así que Marrow lanza sus sospechas y dice que Zink es quien está detrás de la evidencia perdida. Christine se levanta ya que si el único motivo de llevarlos a ese lugar es para tener sospechas de ese modo, entonces prefiere no escucharlas. Así que se retira. Barry mira la evidencia de Christine y se da cuenta que estaba en lo correcto. Debido a que no todos los casos eran biológicamente robados, sino que algunos terminaron siendo sangrientos. Y eso les tomó demasiado tiempo darse cuenta porque eran cuidados. Quien hurtó la evidencia sabía qué estaba buscando y tenía acceso a los archivos enteramente. Burns dice que si es lo que ella piensa que Barry cree, entonces deberían llevar toda la evidencia a Zink. Barry dice que no pueden esperar a Zink, por lo que decide ir solo al cuarto de grabaciones para tener un registro más amplio sobre el quien ha estado viendo los archivos de casos viejos. Cuando Barry llega, nota que todo estaba completamente en silencio. Los guardias no estaban y la puerta estaba abierta. Al abrirla, ve a todos tirados en el piso llenos de sangre, pero ninguno estaba muerto. Barry mira a lo lejos. Es grabaciones. Alguien les prendió fuego. Si usara mis poderes, solamente haría esto peor. Pero no necesito los poderes. Voy a poner a esta gente a salvo. Y luego llamaré por... Oh no. Sigo exhausto de la pelea con Srapner. Tengo que... Superar... El dolor. Pero no lo soporta más. Quedándose en medio del fuego que estaba consumiendo todo. Así concluye otro pequeño arco en Flash Rebirth. Comparte este video si te gustó o si llegaste a esta parte y estás escuchando esto. Yo sé que te gustó. El canal está avanzando a un muy buen nivel y pronto llegaremos a los 50.000 suscriptores. Así que gracias por ser parte de esto. Ok, y creo que eso es todo. Los dejo, en serio. Debo irme. Debo terminar algo sobre un reloj del día del juicio. Ustedes me entienden. Adiós. El canal está avanzando a un reloj del día 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 del